Buenos días, miren cómo amanecimos, miren qué lindo, qué belleza Esto se ve espectacular, I love it De verdad que me encanta cómo se ve, sí se ve más como relajante Se ve lindo, de verdad, nunca la pensé para nada de mover cosas en mi vida Así que ahorita le voy a escribir a Yami, lo voy a mandar para que ella vea Disculpen que estoy en contra, lo hice por lo oscuro Porque obviamente ella fue la que me dio la idea, cuando ella vino en estos días, ¿se acuerdan? Ella pues me dio la idea, me dijo, pero ¿por qué no mueves esto así, así? Porque ella tiene mucha creatividad, a ella le gusta mucho decorar y así Pero me encantó cómo se ve esto, literal, miren Uno abre y se ve esto, lo malo es el cable, pero yo tengo que, a juro, tener cables A juro, tengo que tener cables detrás de mí, o sea, para conectar mi laptop y mis cosas Pero todo se ve súper lindo La esquinita acá, oh my god, no, 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 esto quedó súper súper lindo Hay personas que ponen como sillas acá, una acá, otra acá Pero, I love it, I love it, I love it, me encantó ¿Saben qué? Yo pudiese, si yo quiero, para que no se vea así la pared primero manchadísima Como la pinté, yo pudiese poner como un cuadro ahí más o menito Pero obviamente no quisiera estar gastando plata en un cuadro como tal No lo sé de verdad, pero pudiese ser como una idea para que se vea lindo Y como yo me siento aquí, yo miro mucho eso y pues estaría chévere Y bueno, los perfumitos los dejé ahí y se van a quedar ahí porque me parece que es buena idea Como que a veces yo agarro y me lo echo de una vez La impresora se tiene que quedar ahí, aunque lo que yo pudiese hacer ahí Y bueno, esto también, porque no tengo dónde guardarlo Y es algo que voy a estar utilizando ahorita en esto de la boda Ya cuando pase la boda probablemente ahí sí lo puedo stretch y no sé qué Pero, por mientras no, porque lo tengo que utilizar Pero no, no, me encanta La idea era esto, que ella me dice que cuando abras la puerta pues veas esto así todo lindo, todo bonito Pero voy a tratar de ver si empujo esto un poquito más hacia allá Porque tengo el espacio allá y para que cuando se abra no esté directo esto así como tal Pero nada, lindo, me encantó mi estudio Se ve espectacular, chicos Yo que me quiero hacer las uñas, chicos Y miren qué tonta manera me corté Literalmente estaba agarrando para darle un treat a Cora Y le di al... La cosita es el tirro Y boom, que me corto Ay, 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 esto me va a arder Pero bueno, me toca ya hacerme estas uñas Bueno, me voy a hacer las uñas, chicos Todavía ando en modo pijama Y me voy a quedar así porque me he dado cuenta que siempre que me voy a hacer las uñas Como me tengo que limar y no sé qué Me lleno, me enchumbo de eso Entonces dije, me quedo mejor en pijama y que se ensucie Ya pues obviamente me tengo que cambiar Me voy a tomar mi Thai Tea Esta vez me lo hice a esta hora, a las 12 y 12 Todavía es temprano Me encanta que todavía es temprano y me voy a hacer las uñas a esta hora Honestamente no tengo como un plan el día de hoy Wow Este Thai Tea me quedó buenísimo esta vez Lo hice rapidito para decirles El Thai Tea no se tiene que calentar Tú simplemente puedes agarrar agua y echar Thai Tea Y dejarlo ahí un rato, como media hora Y dejar que pues el té salga, salga todo eso Entonces lo hice así y yo normalmente lo caliento Es para que el azúcar se derrita Entonces le eché Oh my God, luz Es en serio Tener luz es increíble Pero lo único malo es que se va y se viene la luz Pero bueno, le eché uno de esas Nosotros utilizamos mucho un azúcar que viene como así bien largo, duro Entonces se lo eché Y nada, lo dejé que se derrita Y cada vez que me lo voy a tomar es cuando voy y le echo la leche evaporada No le estoy echando la leche condensada Así queda mejor 100% riquísimo Pero bueno, déjenme mostrarles entonces el drill Que yo espero que honestamente salga bueno Porque yo creo que es igual que todo Siempre va a haber comentarios buenos como comentarios malos Igual que aquí con esto de YouTube Siempre va a haber alguien que te diga esto, que te diga lo otro Como siempre va a haber alguien que te dé mucho amor Y te soporte y todo eso Igual que las reseñas Así son las reseñas con cualquier producto Van a haber reseñas buenas como van a haber reseñas malas Entonces este está como que No está tan mala Tiene 4.6 estrellas Pero obviamente también hay personas que no dejan tan buenos reviews A mí me gusta guiarme mucho por las reseñas Pero nunca... Bueno, comentenme ustedes cómo son ustedes ¿Ustedes son de las personas que leen las reseñas malas para ver? ¿O ustedes son las personas que se enfocan en las reseñas buenas? Yo casi nunca voy a... Voy a... Déjenme ver qué dijo la de una estrella Casi nunca Entonces déjenme ustedes saber Máquinas que vienen con su propia cosita y todo Miren así Esto está demasiado cool Y tiene el gancho y todo Esto está bien profesional Esto está como para las personas que de verdad hacen uñas Que se lo guindan acá Y pueden trabajar Y esto está así O sea, yo me puedo llevar esto por todos lados Y trabajarlo ¡Uh! ¡Wow! Miren Tiene batería Voy a poner esto acá Viene con su respectivo cable Yo no... Yo creo No necesitas cargarlo Porque si no, ¿cuál es la ciencia de esto? ¿Verdad? Digo yo No sé Ahorita vamos a ver Ah, esto es para ponerlo acá Y entonces tú puedes poner tu drill aquí Viene también con esto Que bueno, todos vienen con esto A ver qué tal está Déjenme poner esto acá ¡Wow! Esto, bueno Miren Esto se ve de muy buena calidad O sea, tiene bastante peso encima Ok, este es para... ¿Este lado de acá? O acá No, acá Ok Este dice que es para este lado Es para esto Y este otro lado Es para cargarlo Pero yo creo que no hay que... Yo creo que... Déjenme ver ¡Uh! ¡Yes! Ok Ok No hay que cargarlo Ok Lo único que yo no sé Es lo de la batería ¡Wow! Ok, escuche ¡Wow! Ok Vamos a probarlo rapidito Lo quiero probar aquí con ustedes Rapidito A ver A ver cómo saco esto Evidentemente ya no me va a caber aquí Y me viene buenísimo Porque Huda Beauty me mandó uno así más grande Y está perfecto Porque yo aquí quería meter Las cositas que fuesen para Las uñas Pero como les digo aquí no me va a caber Ok Déjenme secar entonces Esto que está acá Que yo... Esto no sé ni para qué es Esto es lo que buscaba Señores Qué bueno se siente por el momento O por el momento me está funcionando muy muy bien Ahora tengo que buscar Cuál es la manera Tengo que leerlo Para cambiarle la dirección ¿Saben? Ahorita está bien la dirección Porque tú siempre tienes que utilizarlo como En la dirección opuesta ¿Saben? Normalmente yo me lo... Me lo quito con... Así O sea me lo empujo pues O me lo muerdo y así Pero bueno Si están funcionando bien Quise probarlo aquí con ustedes Para que ustedes vieran Ah les decía Si escuchan que algo suena Es porque Cora está comiendo su huesito Que ahí fue como me corté Oh my god This is cool Y tiene bastante fuerza Y miren El otro que yo tenía Era literalmente Que tú le dabas así Y se paraba Porque no era lo suficientemente fuerte Aunque parecía que era bien bien fuerte Pero este está increíble Yo tengo que ponerme ahorita una mascarilla Porque todo este polvo Uy no 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 Ah otra cosa Yo tenía la otra mesa también Porque yo me ponía a hacer esto En la otra mesa Para no dañar este Porque a veces ya saben Hacer esto de uñas O maquillaje Esas cosas pues obviamente Mancha la mesa O te daña las mesas Y así Oh my god Este está buenísimo Es que se siente la calidad chicos La calidad de esto Se siente Buenísimo Yo creo que esto Si una persona Que trabaje en un nail salon Lo puede utilizar Definitivamente que sí Pero nada chicos Vamos a hacer las uñas Se los quería mostrar aquí Y que vean que esto Si funciona Obviamente Si van a utilizar Una maquinita De esto Tengan mucho cuidado Porque Se pueden cortar Bien feo Si no lo saben Utilizar bien Pero si 100% recomendado Se los voy a dejar En mi link de Amazon Por si están interesados Buenos días ¿Cómo están? Feliz día Les cuento Qué pasó ayer Bueno Empezando por decirles Que amo demasiado Mi fondo Amo demasiado Mi estudio Y Peter dice Oh my god Este es tu nuevo lugar Para hang out Yo normalmente Siempre estoy en mi estudio Yo estoy Más en mi estudio Que en el cuarto Que en cualquier otro lado Estudio o cocina Y a él también pues Le encantó Es que la vibra Es totalmente diferente No es todo Así como que Entras y todo O sea Todo está así Y tienes demasiadas cosas No No Es perfecto Bueno Les cuento Qué pasó ayer Primero que nada Mis uñas Me las pinté blancas Pero Antes de decirles Ayer no terminé de grabar Porque Ayer Empecé el vlog Y no lo terminé ¿Qué pasó? Chicos Yo tardé Horas Sin decirle mentira Se lo juro Que yo empecé A las dos y media Y terminé A las tres y media Doce Un Dos Tres horas Haciéndome Estas uñas De verdad Y ustedes dirán En serio Karol Duraste tres horas Para hacerte las uñas Blancas Esto fue lo que pasó Yo me quería hacer Las francesitas Yo me la hice En esta mano Y me quedó bien Lo único Es que A veces Que eso yo lo vi Tienes que tener Un poquito de cuidado Con el polvito Que utilices Que sea como El color de tu piel Tienes que a veces Tener un poquito de cuidado Porque si no Te puede quedar Como burbujitas Entonces yo soy Un poquito como Pique con cosas Y al vermelo Pues no me encantó Pero yo ya me lo había Hecho de esta mano Y yo como que Ay Dios mío Entonces Tienes que saber Quitártelo Eso es lo que decía La chica También quiero tener Como las uñas Del mismo tamaño Porque esta está Más corta El de oro Está más corto Y este Este está cortísimo Y a veces Las francesitas Se ven lindas Con uñas Un poquito más cortas En mi opinión Y no es que Si no tienes uñas No se ve bien Si tú tienes Una base larga Espectacular O sea Mi mamá Tiene una base Espectacular Larga Mis deos no Yo no tengo Casi base Si mis uñas No son largas Mi mano No se ve tan Tan como Tan bonita Tan delicada Yo tengo Yo no tengo Casi base Entonces yo siento Que cuando no tienes Tanta base Hacerte como La francesita No funciona En fin Yo me la hice aquí Y después Como que no me gustó Ustedes le pueden preguntar Todo esto a mi mamá Le pueden preguntar Aquí en los comentarios Para que ustedes vean Porque yo todo este tiempo Estoy hablando con ella Entonces No me quedó Y yo Ay Dios mío Ahora me tengo que Quitar esto Y a veces Quitarse Las de Estas de Eso es lo único Malo de las Dipping Son un poquito Más difícil Para remover Que las de gel Pero Yo dije Oh my God Me va a tocar Quitarme todo esto Que no sé qué Y empezar ¿Y saben qué hice? Yo me lo limé Me lo limé Y me hice el Dipping Powder En blanco Y me cubrí eso Porque ya yo tenía Como blanco La francesita acá Y obviamente Aquí era como el color Más piel Voy a intentar Hacérmelo Ya cuando La próxima vez Yo creo que ya voy a tener Las uñas más largas Porque tengo Como les digo Tengo Varias largas Son solamente Esta Que no está tan larga La cortita Y esta Y esta Que no está tan larga Entonces Ya la próxima vez Porque normalmente Las dipping Me duran Bastante Si yo me las hago bien Si Si tú te la preparas Bien Las uñas Pues me duran Hoy empezamos un nuevo día Feliz miércoles Peter y Asante Tienen libre el día de hoy Pero él va a hacer Una diligencia Que él tiene que hacer El día de hoy Lo único que quiero Es que antes Que se vaya a hacer Esa diligencia Que tiene que hacer Necesito que él me corte Un palo de bambú De esos que están secos Tiene que estar seco Cuando están secos Se pone duro Porque quiero Quiero Estoy pensando Replantar Mi mata de olivo No quería como tal Hacerlo Pero yo dije Si yo quiero que me crezca Como un poquito más A lo mejor Y si lo replante Y bueno Si sigue creciendo Fíjense que yo lo voy a estar Cortando 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 Para utilizarlo Adentro de la casa Pero si Esa es mi historia Eso Fue lo que pasó Eso fue lo que pasó Ayer Me desaparecí De la nada Por supuesto Estoy aquí Al día siguiente Que lo hago a ver Por supuesto Juntos Diciéndole Qué pasó Este fue el último bolsito Que ellos Me enviaron Me vino Súper perfecto Tengo todo Aquí Ven Todo 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 De esta máquina Todo lo que tiene que ver Con esta maquinita Está buenísimo Buenísimo Literal Tengo todo 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 Y algo que me encantó Es como transparente Ah este es el bolsito Donde tengo La maquinita La Lijadora La lima No sé Me vino Cheverísimo Bueno yo ya estoy lista Yo ya estoy arreglada Pero Y también cargo mi protector Solar Pero Estaba pensando Si colocarme el corrector O si no Colocarme el corrector Y creo que la verdad Es que no Porque voy a estar sudando Voy a estar sudando Porque vamos a ir Al vivero Probablemente se preguntarán Si vas a estar sudando ¿Por qué cargas esto? Ando pero tan Pero tan quemada Chicos Que quiero ponerme esto Prefiero pasar calor Que quemarme más De lo que Les juro que ando Entonces Nada Si no me voy a colocar Porque voy a sudar demasiado Pero Me quiero Chinar O Reizar Como ustedes le digan Las pestañas Porque ayer Cuando estaba revisando Para botar la mesita Esta Me encontré Este producto Que es de waterproof De Huda Beauty Entonces quiero ver Qué tal Ustedes saben que A mí personalmente No me funcionan Las cosas que no son waterproof Se me caen de una De las pestañas Ya saben que yo Ahorita estoy utilizando Esto para Pararme mis pestañas Y la verdad Me encanta Me gusta muchísimo 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 Siento que ayuda Bastante Lo único que voy a hacer Es que voy a echar Un poquito como de Corrector De De rubor Perdón Un poquito ahí Este es el de Rare Beauty Que honestamente Con un solo puntico Yo creo que hubiese estado Más que suficiente Para hacerse esto Creo que Les comentaba la otra vez Hay que tener paciencia Si tú eres una persona Que andas apurada Esto y lo otro Es un poquito difícil Porque tienes que tener Un poquito de paciencia Y algo que estoy haciendo Es que Me la estoy parando Bien 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 Porque Si me di cuenta Que mi mamá Me dijo Apáratelas bastante bien Para que no te manches Y si me he dado cuenta Que definitivamente No me mancha Ok voy a probar Este que es Uno nuevo De Huda Beauty Y dice One coat Wow Según que te colocas Uno solo Y es wow El problema El problema es que Acá Yo ya me eché El La cosa esta Y es como Yo no sé Es como un pegamento Siento la pestaña dura Ya Wow Ahí está No sé si Me la está parando Esta O me la está parando Lo que ya me eché Pero vamos a probarlo De este otro lado Porque Aquí no me eché Del otro Si siento que me las para Ahí me las pueden ver Pero que pasa Siento que ya me la está Bajando un poco Precisamente porque No es Waterproof Pero definitivamente De que te da volumen En length O sea Que te lo alarga Ya Está bueno Me puedo colocar este Para que no se me baje Por completo Pero definitivamente Está chévere Pero Me las baja Wow Pero Ahí pueden ver mis pestañas Oh my god Y está súper negro Y bueno Este es el fit De el día de hoy Cargo esta franelita Que es de Forever 21 Y cargo mis pantalones De vestir De arepostal Estas correas Que las compré En Amazon Y Mis sandalitas Que nunca me quito Amo Me encanta Y especialmente Con estos pens Me gusta utilizarlo Mucho Porque Como me quedan Como un poquito Largo Para no arrastrarlo Y la camisa Que cargo Es de Shein Yo se la mostré Cuando lo compré Así que sí Así andamos El día de hoy Vamos a hacer Estas silencias Que tengo que hacer Porque sí Definitivamente Tengo varias cosas Que hacer Que por cierto Ando pensando Si quiero ir a Walmart El día de hoy O si no Yo creo que No voy a ir No creo que no voy a ir Y voy mejor mañana Después que me saque la sangre Porque mañana me toca Sacarme sangre Porque ya el lunes Tengo mi cita En el doctor Sí yo creo que mañana paso Porque hoy quiero ir Al vivero que les dije Quiero tratar de hacerlo De las plantas Y no solamente eso Sino que también Tengo que pasar a BJ's Porque no tenemos Bolsa de basura Ok Está haciendo calor Estamos en 93 Voy a tener que tener Este aire chicos A todo lo que da Así que lo van a escuchar Por cierto Mañana Saben que Les digo que mañana Tengo la cita en Bueno no en el doctor Pero para sacarme Los exámenes de sangre Pero me quiero pesar Porque ya se me ve Que engordé ¿Verdad? Ya se me ve en la cara ¿No? Pero normalmente Como que se me ve en la cara Porque mi cara Siempre es como más Rellenita Yo engordo la cara En el cuerpo No se me nota Pero sí sé Que obviamente Ya llegué al peso Al que debo estar Al que quería estar Bueno me tengo que Empezar mañana A ver Ya cuando vaya para el doctor Le quiero preguntar a ella Para ver si ya puedo Entrenar Pero saben que Déjenme poner La dirección acá Porque yo sé Donde queda Pero Me puedo perder Y quiero Poner el de Staple Porque me toca Ir a ese A devolver las bisagras Bueno ya llegué Acá chicos Voy a bajarme Rapidito No los voy a llevar Porque esto pesa Pero muchísimo Bueno ya salí de acá chicos Y miren Siempre que vas a tiendas Así como Staple Coals Y todo eso Siempre que dejas Una orden de Amazon Que vas a devolver algo Te dan un cupón de descuento Esto se llama Marketing Mercadotecnia Lo hacen con la intención De que obviamente Vengas a devolver cosas De Amazon Y de una vez compres Y como tienes el cupón Tú dices Ah Me dieron este cupón Que si gasto 30 Me dan 10 dólares off Pues tú obviamente Lo aprovechas En Coals Siempre lo hacen Pero yo no sabía Que aquí tú podías devolver cosas Yo creo que eso es algo nuevo De Staple Como para llamar a más clientes Porque honestamente Tú entras a un Staple Y nunca hay nadie Bueno llegué por acá Y primera vez en mi vida Chicos Que veo esto vacío Mira aquí hay muchos jarrones Pero no son como los que yo quiero Y están demasiado grandes Pero bueno Vine para acá Primero que nada Quiero ver Lo del Olive Tree A ver en cuanto está acá Y porque quiero comprarlo Las macetas esas Negras estas Para meter el Olive Vamos a ver dónde está Tengo que preguntarle a alguien A ver dónde está Wow Vacío vacío Esta es primera vez Chicos No puedo creer No puedo creer Miren chicos Estos son los que yo quiero Para la entrada Voy a tomarle una foto Para ver Este Este me gusta Oh my god Y el chico Miren Está dando forma ahí Estos son Exactamente Los que quiero Pero tengo que ver Cómo lo quiero O este Esto es así Sí me encanta A mí Pero no va con el look O el flow mío Pero siempre me ha gustado Wow En cuanto están estos Wow 200 dólares Son caros Sí señores Pero bueno Vamos a buscar Wow chicos Ya está O sea Tienen esto Vacío Qué raro Ay no chicos Yo me hubiese traído Un sombrero Algo Yo me lo iba a traer Y no me lo traje Me estoy quemando Yo creo que mejor Voy a buscar Lo que vengo A buscar Y ya Estoy viendo A ver si encuentro Bueno Voy a preguntar A ver si Ay miren Qué lindo Esto Esto Qué son Eucaliptos Déjenme ver Oh my god Esto está bellísimo Nah guará Esto me encantaría Para ponerlo en la casa Adentro En vez de poner de mentira Está bellísimo Esto qué es Ah no Pero es que estos necesitan Full sun Como el olivo Pero está bellísimo Dónde está A ver Esto es tan bello No saben Que déjenme preguntar Porque No aguanto El sol No sé por qué chicos Pero veo las plantas Así como No muy lindas Como antes Wow Yo creo que Las personas No están comprando Mucho Y hay lugares vacíos Cuando yo vine con mi mamá Todo esto estaba llenísimo Ven Hay espacios ahí Miren vacíos Bueno Voy a preguntar Por Por el Por el Little bucket Ese que quiero Y creo que voy a necesitar También tierra Voy a agarrar uno De estos chicos Está en $9.99 No está tan mal Según es de la marca De ellos Entonces Yo creo que está bien Los encontré Aquí están Y aquí están Los precios Yo creo que yo me voy a llevar Este que está acá Porque este está muy chiquito Más chiquito Que el que viene ahí Yo creo que este es de 3 galones En $1.99 Me parece que el precio está bien Aunque el vivero particular Me iban a vender uno así Por un dólar nada más Pero eso es muy grande Esto está bien Voy a llevar dos de estos Y bueno Ya vámonos Porque de verdad El calor no se aguanta Chicos Yo sé Todos los días Se lo repito Pero ese es el tema De hoy en día Ahora El calor Dios mío Necesito refrescarme Literal Voy a quitar esto Necesito refrescarme Y no es de que Me dé calor Miren Les quiero hablar de esto Todos los días A mí me está llegando Una llamada De algo que dice Unknown Yo les contesto Pero Rude O sea Les hablo feo Porque Estos son personas Que te quieren Scam Y por eso No aparece un número Ni nada por el estilo Entonces Tienen que tener Siempre un poquito De cuidado Con eso Pero yo estoy aquí Refrescándome chicos Y vámonos Para BJ Y ya Pues a casa Bueno chicos Comí Reposé Descansé No sé por qué Ahorita tengo como Un dolorcito De cabeza Tengo que tomarme Una medicina El único problema Es que ahorita No tengo más El que normalmente Me sirve Que yo me lo tomo Y de verdad Yo siento Que me ayuda De una vez Pero bueno Llegó un paquete Que no es para mí Honestamente Es de mi cuñada Que viene de Shein Y si se preguntan Si se lo voy a mostrar La respuesta es No Sino que yo estuve pidiendo También algunas cosas Entonces quiero Revisar Y obviamente Lo voy a revisar También Porque tengo que ver Si está buena La calidad Si me gusta Si no me gusta Y pues Llamar a mi cuñada Pero déjenme buscar Rapito acá Para poder mostrarles Bueno yo ya saqué Lo mío Porque yo hice Una orden Juntos No sé qué tal La calidad Ustedes saben Que vamos Como es esto Puede ser buena Como puede Que no sea buena Miren aquí está Esto que estuve pidiendo Ay ojalá Y no me quede grande Que tiene liguita Pero yo no sé Por qué ellos Hacen como esta parte Esta parte La hacen como más Grande Entonces espero Que me sirva Porque a veces Ya ven que uno Ve cosas Y si no se lo prueba No sabes Está lindo Me gustó bastante Tenía un poquito Tenía un poquito De miedo Con este Porque creo Si no me equivoco No hay reseñas Entonces pedí este Seguimos con este otro Yo pensé que este No lo había pedido No me acuerdo Verdad Pero pedí este otro O no Era otro modelo Pedí este Miren qué lindo Esto me da como Una vibra Chanel Literal Una vibra Chanel Está espectacular Y viéndolo aquí Está lindo 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 Seguimos por acá Con este No sé Pero yo me imaginaba Esto que era Como un poquito más Que no era beige Que era como Cremita Pero está lindo No está nada mal Y esto es Un vestido Está bonito Wow Me gusta Y viene acá Con su respectivo Como cinturoncito Para que lo amarres Esto está lindo No sé si a lo mejor Me gustaría como Ponerle dos pinticas Al cinturón Porque ya ven que a veces Tú te pones de esto Y vas caminando Y caminando Y se te va bajando Y bajando Entonces aquí está Como el cortado Le puedo poner como Dos pinticas aquí Que eso es fácil Y lo puedo hacer a mano Para saber que va ahí Y siempre puedes amarrármelo Porque de todos modos O sea lo puedes utilizar Si tú quieres sin eso Voy a ver cómo se ve Con o sin eso Pero personalmente Yo creo que con eso Se vería más bonito El material está Está rico 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 Este me gustó también Este otro Oh este otro Siempre lo había querido Por alguna razón u otra Nunca Luego lo pedí Pero lo pedí esta vez Y no sé qué tanto Lo pueden ver Tiene como textura Está bien bonita Yo la quería en negro Y en blanco Alguien me dijo a mí Que si es que yo estaba Pagando una promesa Porque siempre me visto De blanco y negro La respuesta es no Yo simplemente Me compro cosas Blanco y negro Por la simple razón Que para mí Te visten demasiado Siempre le puedes sacar Y combinar Y así Y así Con otras cosas Y por eso es que yo Siempre O normalmente O por lo general Me visto de blanco y negro Pero no por otra razón Obviamente Se dan cuenta Porque si me visto Mucho de blanco y negro Pero yo también Tengo muchas cosas Café Beige Y no sé qué Pero supongo que Me visto más de blanco y negro Porque si Me he dado cuenta Que el video de ayer Estaba vestida de blanco y negro El video de hoy Que van a ver También estoy vestida De blanco y negro Y es como que No es como Ni a propósito Ni nada Les digo que para mí La ropa blanco y negro Es elegante Esto me encantó también Tenía miedo Que el material No fuera tan bueno Y está De un muy 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 Buen material Me encanta Wow Desde cuando yo quería Una de estas faldas Entonces mi mamá Se compró uno Y yo Oh my god Yo quiero uno Y no lo había pedido Porque No se me había dado La oportunidad Como que De pedir otras cosas En Shein Yo les había dicho Que ya no iba a comprar nada Y como se me dio La oportunidad Entonces por eso Ya va Que Peter me acaba De pedir lo del tuxedo No Ahora está en 425 Le dije a Peter Que le dijera Déjenme llamarlo Le dije a Peter Que le dijera A sus amigos Ay Dios mío Ya va Déjenme llamarlo Bueno Ya me perdí Van a creer ustedes Que El traje El smokey De Peter Ya no está En oferta Y eso que yo Le dije a Peter Baby Dile a los muchachos Que lo pidan Porque está en oferta No vaya a ser Que luego quiten la oferta Y él no Es que los hombres Son así De verdad Uno La mujer Es más como Ta 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 Y los hombres Y los hombres No bueno Que lo pidan Después No importa Y miren Ahora no está En oferta Y si ellos Van a utilizar El mismo traje Que Peter Y ya Cansadísima De leer comentarios Aquí Diciéndome Que yo Que estoy buscando Perfección Que porque yo También le digo Otro comentario Que wow Que razón Tiene la chica Obviamente Tú como mujer Estás esperando Una boda Perfecta Y obviamente Quieres las cosas Perfectas No entiendo A las personas Literalmente Que vienen Con ese tipo De comentarios Es obvio Va a ser mi boda Tú te casas Una vez en la vida Obviamente Tú quieres Que todo sea Perfecto No hay Absolutamente Nada de malo Absolutamente Nada de malo Pero en fin La cosa es que Ahora ya no está En oferta Volvió a sus 450 dólares Yo quiero que ellos Utilicen el mismo traje Solo que la camisa Adentro Yo antes quería Que todos Estuviesen igual Pero mi mamá Me dijo No Diles que sea diferente Entonces busqué La misma camisa Pero sin Los botones Aquí En En negro Simplemente La camisa blanca Con su bow Y Peter sí Con su camisa blanca Con sus botones negros Es el mismito Pero sin los botones negros Y él me la está pidiendo Peter ahorita Fue porque Yo sin mí Porque saben que Ellos están haciendo algo Están haciendo una diligencia Juntos Y Yo fui la que le dije A yo así Yo le dije Tú sabes que tú eres Uno de los caballeros de honor Le dije así O sea Él sabe Pero todavía no saben Qué se van a poner Ni nada Entonces me preguntó Ah sí De qué color va a ser el team Porque me imagino Que él ya estaba pensando Como que Ah Ponerse O ponerse algo Que sea del color del team Pero yo le dije Clásico Clásico Blanco y negro Y ya Dijo Ok Y él ahorita Como está bien Más sudito Está dándole El gimnasio Y le dije Te vas a ver Excelente Por eso es que pide Terminal está pidiendo Miren Yo pedí esto En talla XS Vamos a ver Cómo me va Porque como les digo Yo aumentaba el peso Y yo ya no puedo ser XS Puedo ser un S Bueno Depende de las cosas Obviamente Esto XS yo creo Que está bien Porque Esto va como Arribita Pero tengo que ver Porque si no Ahí me va a tocar Cambiarlo Y no es la idea De cambiarlo Porque obviamente Si yo devuelvo esto Tendría que comprar Cierta cantidad de dinero Y pedirlo otra vez Y ta 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 Espero me quede Lo pedí en XS Y como pueden ver Es de esa falda Que es de seda Miren que lindo está Está espectacular Bueno Se acuerdan que En Unicor No estuve comprando La franela Siempre luego me arrepiento Y nada Lo pedí aquí Pedí una aquí Blanquita normal Está linda Me gustó Me gusta el material Porque se siente Como wow Like super soft Like suave Lo único es que estoy viendo Es que como el material Es como Es raro Tiene como pelusita Yo no sé Es como Sí Tiene como pelusita Ven Así como si ya estuviese usado Pero en la parte de adentro Es así Es como medio Es como semi Gamuzado Wow Pero está lindo O sea No es que alguien Se va a dar cuenta Que está semi Así como gamuzado Pero está bien Porque al final del día Estos se ponen Horribles Y siempre hay que estar Cambiándolos Entonces me pedí esto Yo ni me acuerdo Qué talla Me lo pedí Y ya por último Pero no menos importante Sino lo más importante Me pedí Unas zapatillas Quería unas así Demasiado Demasiado Y bueno Estas son unas Super dupe De Chanel Viéndolo así Esta parte Yo creo que esta parte Si hubiese sido mejor Como de Sintético En vez de ser como Gamuzados Se hubiese visto mejor Obviamente en los pies Nunca te vas a dar cuenta Del material que es Esto yo lo veo Grandísimo Grandísimo Está de 37 Bueno no es que Este grandísimo Yo creo que O sea Yo creo que yo no puedo Utilizar 6 Porque no creo que Tienen 6 y medio Ese es el problema Y especialmente ahorita Que mis pies se hinchan Bastante No pudiese usar 6 Algo que me gusta Es que miren Esto tiene como Algo aquí adentro Y está como acolchonado Y se siente chévere Oh my god De un lado me queda Más apretadito Que del otro Entonces Siente está bien Están lindas Están lindas como Como que de lejos Porque como les digo No me gusta que le hayan Puesto eso gamuzado Lo único es que Se ve que lo cosieron Entonces está buenísimo Esto está chévere Y les voy a decir Que si están cómodas Porque tiene como Un acolchonado aquí Y tiene como esto De terciopelo Entonces se siente Como rico en el pie Lo único que yo haría Es que yo voy a comprar Un Algo que yo le pongo En la parte de atrás Porque lo malo De zapaticos cerrados Así Y cuando no son de cuero Es que te pueden pegar Mucho como Como la parte de atrás Así que Voy a comprarme algo Pero están Espectaculares Miren chicos Ando Haciendo empanadas Y le estoy preparando Una a Justin Para que lo pruebe Porque él acaba de comer Se hizo dos pedazos de steak Entonces En eso ando Esto es lo que vamos a cenar Bueno Ahí están las empanadas Ya ellos lo están comiendo A ver si baby A ver si Me encanta ¿Qué tal Justin? Muy bueno Me salí de bañarme Chicos Como pueden ver Peter está viendo una película Con Justin Como lleva mucho mucho tiempo Que no ha venido No lo hemos visto Pues entonces están compartiendo Porque Justin Es su mejor amigo Yo me salí de bañar Saben que el rimel Se me cayó Facilito Y eso que yo me había echado Eso de waterproof Si es así me gusta Y si me manchó el ojo Muy Pero muy muy mínimo Porque otra cosa De lo que yo batallo Muchísimo es eso De que me manche el rimel Y pues no me gusta Pero chicos Ahorita obviamente Me voy a pasar el algodón Con el desmaquillante Y así Para quitar más El residuo Que pueda tener Pero nada chicos Ya no vamos a hacer nada Yo me voy a pasar Pues a despedir a ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque eso me ayudaría muchísimo Les mando un beso De donde quiera que estén Y nos vemos En el vlog De mañana Bye 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 Bye